No, dolido, dolido por la situación, por cómo se dio. No pudimos imponer nuestro fútbol, nuestra idea. Y obviamente, para un clásico con nuestra gente duele, y duele mucho, ¿no? Pero hay que salir adelante. ¿Ha sido un golpe muy duro? Sí, sí, por cómo se dio las cosas. Estaba todo a nuestro favor, en teoría, y en la práctica no fue así. Los primeros minutos salimos muy bien, tuvimos algunas chances, no nos pudimos concretar. Y después, una pelota parada, que era lo que venían avisando ellos, que nos venían ganando en las pelotas paradas a favor, y se nos complicó con un gol que no lo esperamos. Y después nos tuvimos reacción, ¿no? Después, en un tiempo, en los últimos minutos, ya se desarmó todo y se desequilibró el equipo. Ahora, Hernán, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. ¿Se puede decir que este clásico lo gana bien la U por lo que hizo en el campo de juego? Lo ganó. Lo ganó, que es lo importante. Nosotros no lo subimos contra Restar. Los momentos que tuvimos la pelota, que tuvimos la posesión, que fuimos protagonistas, no lo pudimos concretar, y ellos llegaron dos o tres veces e hicieron dos goles. El mérito de ellos de poder conseguir la victoria. Nosotros no supimos concretar y después no supimos contra Restar ante la adversidad. Hernán, antes de la práctica, una charla con el cuerpo técnico, ¿se reafirmaron algunos objetivos? ¿Nos podés contar de qué se habló? Un poquito, aunque sea. ¿Te gusta? Nada, los objetivos son muy claros. Nosotros tenemos que pelear el campeonato y es la única opción que nos queda de pelear el campeonato. Y estando en la alianza tenés que pelearlo, así que el objetivo es siempre ese. ¿Y el próximo partido la gané a Cantolau el día sábado? Hay que prepararse para eso. Obviamente duele perder un clásico, pero no podemos quedarnos lamentarlo. Y sí, trabajar y ver en lo que agarramos para mejorar el sábado que tenemos para nosotros otra final. Hernán, una confidencia más, si se puede. ¿Cómo está Jefferson? Porque todo el escenario, todo estaba apuntando a una posibilidad de lo que por ahí se habla, podría haber sido su último clásico. ¿Cómo está Jefferson? Jefferson, futbolista y él como persona, ¿no? Jefferson está con muchas ganas de seguir participando, de tratar de ayudar al equipo. Está haciendo su mayor esfuerzo para poder estar dentro de la cancha. Después, cómo quedó después el partido, hoy estuve hablando un poco con él, pero no hablamos de cómo él estaba, sino de la situación del grupo, del equipo. Y ojalá que nos pueda acompañar en todos los partidos. La idea de alianza siempre fue esa. Hernán, ¿hay algo de crítica por un sector de la prensa sobre la posibilidad de que Jefferson Garfán, sin tener quizás entrenamientos previos, haya jugado, sin tener actividad de nueve meses y haya gente de atrás? ¿Tú nos puedes confirmar o despejar la premisa de... ¿Se partió el grupo? ¿Nos puedes confirmar o despejar eso? Se partió el grupo. ¿La interna? No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No se va a partir grupo por un jugador. El grupo está bien, el grupo está tranquilo. Si Jefferson estuvo en la cancha fue porque fue programado para eso. Seguramente el dirigente, cuerpo técnico, cuerpo médico, llegaron a un acuerdo y Jefferson mismo, con la idea de él, de siempre querer estar, se dio para que esté en este partido. No por eso un grupo se va a romper. Ellos seguramente lo trataron con mucho cuidado y buscaron el mejor momento para que él pueda volver. Hernán, ¿algún mensaje al hincha de Alianza? Pedirle perdón por el partido que perdimos. Yo creo que podríamos haber hecho un poquito más. Sí, nos quedamos con ese sabor amargo, pero que continúen confiando que vamos a pelear hasta el final a tratar de ganar este campeonato. Hernán, una última. Una última de parte, Hernán. Al final hubieron unos incidentes, inclusive con un jugador universitario, unos golpes que cayeron algunos sujetos de la tribuna. El hincha tiene que apoyar, pero me imagino que hay formas, ¿no? Ese pedido también tiene que estar. La violencia no es buena en ningún lado y a favor de nada. El hincha tiene que tener conciencia que los culpables no son los rivales, los culpables son nosotros. Los culpables de la derrota fuimos nosotros, no los rivales que nos ganaron. Entonces, no con violencia, pero sí con autocrítica que tenemos que hacer nosotros y las críticas tienen que ser hacia nosotros y no hacia el rival que hizo su papel. Y la violencia nunca está bien ni para un lado ni para otro. Yo no soy partícipe de violencia y me gustaría que no pase nunca. Mismo los incidentes que pasan afuera también. Ojalá que esto algún día termine, ¿no? Porque son partidos de fútbol que sí, que hay rivalidad, que hay un montón de cosas, pero la violencia no es buena para nada y sobre todo para nuestra sociedad, ¿no? Hernán, ya que desmientes que no hay una crisis en la interna, no se partió el grupo... ¿Quién es este? ¿Te gusta vos, eh? Mía. Y que señalas que hubo una planificación dentro de Alianza, cuerpo técnico, directiva. ¿Te gustaría jugar con Farfán más partidos acá en adelante? ¿Es importante para el equipo tenerlo en este torneo? Obviamente. Obviamente Farfán es siempre importante en el equipo, estando en los minutos que le toque estar. Si él está bien, siempre va a sumar y va a ser importante para el equipo. Nosotros estamos siempre esperándolo hoy y ojalá que él pueda, a medida que pueda, sumar más minutos, que obviamente va a ser importante para todos. Gracias.